Hola gente, que tal? Hoy les traigo el primer mod navideño que les subiré al canal, y esta vez son unas texturas navideñas para sus GTA San Andreas, y bueno, no quiero que este video me quede largo, entonces pasemos con la instalación de la primer modificación. Esperen, se me olvidaba algo muy importante, recuerden hacer copia de seguridad antes de instalar los mods, para que si de pronto instalan mal alguno, no me vengan aquí diciéndome que les jodí el juego, porque ya les avisé. Y tampoco instalen todos los mods de una, porque puede que el juego les debux, ya dicho esto, empecemos con el primer mod. El puesto número 1, son unas texturas navideñas de bajos recursos, a mi no me bajan FPS, y eso que mi PC es bien mala. Bueno van a ir a la descripción del video, y se descargarán las texturas en una carpeta, después van donde descargaron su archivo, le dan click derecho, extraer aquí, cuando se les extraiga les va a dejar 3 carpetas, si no que a mi no me aparece la otra carpeta porque no la he agravado, pero a ustedes si les aparecerá, bueno van a entrar a la carpeta que les aparecerá de primera, que se llama, al ccmg editor 1.5, y abren la aplicación, ahora le dan en la carpetica azul, y se van a la carpeta de su GTA San Andreas en donde van a instalar estas texturas, la abren, después abren la carpeta que se llama models, y le dan doble click a el archivo que se llama GTA 3, ahora le dan aquí en la flecha verde que apunta hacia abajo, van a la carpeta tan donde extrajeron las texturas, se van a textura nieve, y seleccionan todo dándole control más E, y le dan en abrir y esperan a que todo esto se ponga en verde, cuando se les ponga en verde le dan en el disco azul para que guarde, ya que si no guardan tendrán que volver a hacer todo esto de nuevo. Listo, ahora vamos a instalar unas lucecitas de navidad para todos los postes del juego, este mod es muy fácil de instalar, solamente se descargan el otro archivo que les dejaré en la descripción, lo extraen nuevamente, abren la aplicación que se les extrae, le dan en seleccionar y seleccionan la carpeta de su GTA San Andreas donde van a instalar este mod, y le dan en instalar, cuando se les instale les aparecerá este aviso, le dan cerrar y ya estará instalado el mod. Vamos a abrir el juego a ver que tal se ven estos dos mods, pero no cierren el video porque todavía falta por instalar algunos. Bueno ya estamos en el juego, y la verdad se ven muy bien las texturas de nieve en el suelo. Soy el mejor, yo soy CJ, si te metes conmigo yo te vuelo la bocota, soy el mejor, en la improvisación, se meten conmigo y mueren en el callejón, si me molestas, yo voy y te mato, así que hazte a un lado, antes de que me enfade, y te vuele la cabeza, conmigo no se juega, que no se te olvide, porque soy más peligroso que un tigre. Bueno ya hablando en serio, a mi me parece que si se ven muy bonitas las texturas estas de las calles nevadas, y miren estas son las luces de los postes, el único error que yo les veo a las luces, es que como ven, cuando las chocamos, desaparecen en vez de romperse ni caerse en como los semáforos y como lo hacían estas antes. Ninguna de las dos cosas me bajan FPS, me va igual que siempre y eso que estoy grabando. Bueno ya, pasemos con los siguientes mods. Algo importante que se me olvidó decir, es que había que copiar y pegar el archivo de la carpeta Cleo de la textura a la carpeta Cleo de la carpeta raíz de su GTA San Andreas, si no tienen el Cleo, en estos días les subiré un tutorial de como descargar Cleo 3 y 4. Este es un árbol que se le agrega al barrio de los Grove Street, y también es muy fácil de instalar, solo extraen el archivo que se descargaron, le dan doble clic al instalador, seleccionan la carpeta de su GTA San Andreas donde vayan a instalar el árbol, le dan instalar y cuando se les instale les aparece este aviso, le dan cerrar y listo, como vieron este árbol se instala igual que las luces. Sigamos con la instalación de los que faltan y luego los vemos juntos. Este es un mod que hará que caiga nieve, esto le dará un toque más navideño y acompañará muy bien a las texturas de Ciudad Nevada. Bueno este mod también es muy fácil de instalar, ya con haber instalado los dos mods anteriores sabrán como instalar este. Bueno, vamos al juego a ver que tal. se ven las texturas que acabamos de instalar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente así finalizamos este vídeo, próximamente les subiré skins de navidad, un interior para la casa de CJ y otras cosas que verán en el canal, así que suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de esos próximos vídeos, y hay un proyecto que verán este mes, no se lo pierdan, recuerden dar like, comentar y compartir, un saludo, cuídense, chao.